Saliendo del metro San Juan de Letrana en el centro histórico, sobre Simón Bolívar están los tacos Los Villas, que abre todos los días de 8 de la mañana, 10 de la noche. Esta madre es una copia igualita del Orinoco y el Huequito. Vendía tacos al pastor, de suadero, costras, gringas, alambres. Probamos todas sus salsas y siento que tenían más agua que ingredientes de la salsa, güey, y no picaban. Pedí mi coca en 42, ya ni me voy a quejar del precio. Pedí 3 tacos de pastor en 22, uno de suadero en 23, uno de costilla Palm Rear en 64 y un taco árabe de pastor en 105. A los de pastor solo les puse un poquito más de salsa porque ya traían la carne sin sabor otra vez, güey. El adobo no predomina en estos tacos, güey. La carne sí estaba jugosa, tenía buena textura, pero el adobo pésimo. El azotero sí se me hizo muy rico, estaba bien grasosito. Luego probamos el de costilla Palm Rear. Y este, pues, güey, la neta, la carne igual estaba jugosa, estaba bien salpimentada. Este, pues, se me hizo normalito. Después pasamos con el taco árabe, güey, y la verdad es que, pues, como era de pastor, güey, güey, era lo mismo. Nunca sientes que estás comiendo pastor, güey. Si hay buena textura en la carne, es un pastor muy malo, güey. Por todo me gasté 300 pesos. Algo que les quiero decir porque siempre me están diciendo que soy un hater. Ve a probar uno de los lugares que he dicho que son malos, güey. Luego no andes chillando en redes porque yo sí te digo la verdad, güey. ¿Para qué debes estar mamando?